Con una paloma como símbolo de paz, Carchi le dijo una vez más sí a la paz y no a la violencia. Porque nuestro pueblo siempre se ha enmarcado en los cánones de la paz, de la fraternidad, de la solidaridad. Al menos mil personas, entre funcionarios públicos y representantes de comunidades, marcharon por las calles de Tulcán para solicitar al gobierno mayor atención en todo el cordón fronterizo. Por favor, tome acciones, tenga control de su frontera y no nos pase la crisis solamente al pueblo ecuatoriano. Con vestimentas blancas, globos y gritos alusivos a la paz, niños, jóvenes y adultos se unieron a esta iniciativa de la Mancomunidad del Norte, que muestra su desacuerdo con la alerta nivel 4, otorgada por el Departamento de Estado de Estados Unidos por temas de inseguridad. Estas declaraciones van a poner inquietos no solamente a los habitantes de Estados Unidos, sino a la población en general, y eso va a limitar el turismo. Es el gesto de todo un pueblo que le dice al mundo entero que esta es una zona de paz e integración. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.